Agradecidos se encuentran los habitantes de las poblaciones rurales de Barranca Bermeja, hasta donde llegaron las ayudas alimentarias entregadas por la alcaldía del distrito, donde se realizó la primera ruta de ayudas a 400 habitantes del sector rural del distrito petrolero. Darles gracias al sector Alfonso A. por esta buena gestión que nos dio esta comunidad. Gracias por ser necesitados a cada comunidad. Ya estuvimos en casa, en casa, repartiendo. En un momento todo el mundo quedamos en casa por este virus que está pasando aquí en todo el mundo. Y también darles gracias a mi Dios. Hasta ahora hemos encontrado en él ese respaldo que tanto necesitábamos, como el de hoy, que se ha acercado a mitigar y a poner un granito de arena en esta situación que se está viviendo entregando las ayudas humanitarias. Desde este lunes este sector rural se sumó al Plan de Acción Social de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. La jornada inició hacia las 3 de la mañana con el embarque de las ayudas sociales en las chalupas con rumbo a las veredas del Turro, Aguas Negras, Billete Blanco y el centro poblado del Corregimiento San Rafael de Chucurí. Las veredas La Unión, Nueva Venecia, pertenecientes al Corregimiento El Llanito y la vereda Santo Domingo en jurisdicción del Corregimiento Ciénaga de Lopón. Donde estas ayudas humanitarias las vamos a llevar a la comunidad vulnerable de este corregimiento y además vamos a tener el desplazamiento hacia la vereda La Unión y Nueva Venecia del Corregimiento El Llanito. Son veredas que se encuentran por el sector del río. Cristian Ramírez, director técnico de La Humata, fue quien lideró el equipo que se embarcó en esta travesía por zona rural para llevar hasta sus fincas y viviendas 400 ayudas alimentarias y kit de aseo a más de 2.000 campesinos.